Y muy buenas a todos gente de youtube, bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos con otro video Y bueno mi gente como dice el titulo, les voy a enseñar la mejor forma de ser fly Como ser fly en pokemon go sin necesidad de pg sharp Vale, ya que como sabemos pg sharp en este momento esta siendo muy detectado Están cayendo carteles, ya me cayo el primer cartel de 7 días, entonces esta muy complicado Y con el tema de este joystick va a ser mucho mas seguro y van a poder ustedes jugar mas tranquilamente Listo, recuerden que primer requisito es que el teléfono este roteado, listo Eso es un requisito fundamental o si no, no les va a funcionar Listo, que como roteamos el teléfono Kakashi Ustedes simplemente se van a google o se van a youtube y escriben la marca de modelo de su dispositivo Mas la palabra root magics, así como ejemplo Poco X3 Pro, root magics Samsung Galaxy no se que, root magics Xiaomi Redmi no se que, root magics Todo que tenga la palabra root magics Y van a ver los videos tutoriales para poder ser root No les puedo traer yo un video de cada teléfono porque no los tengo a la mano todos para poderles ayudar Entonces es complicado Va, entonces si ustedes ya una vez tengan roteado el teléfono en este caso pues yo ya lo tengo root Vale, vamos a hacer la validación acá con el root checker Miren ustedes pueden ver que ya lo tengo roteado con magics Es fundamental también que sea con magics Como ustedes lo pueden apreciar acá, ese es un Moto G200 Ya ustedes teniendo el teléfono roteado vamos a necesitar también un PC, computador, laptop, lo que sea Listo, con el cable original del teléfono Entonces aquí en el teléfono lo primero que tenemos que hacer es activar la depuración USB Eso se activa aquí en configuración Ustedes entran acerca del teléfono y en acerca del teléfono buscamos la que dice número de compilación Ahí le damos varias veces hasta que nos diga que ya somos desarrolladores o programadores Entonces aquí ya simplemente buscamos las opciones de desarrollador o programador Y activamos la depuración USB Listo, teniendo la depuración USB activada y demás Nos vamos entonces para el ordenador Listo mi gente, una vez en su ordenador o PC Tenemos todo lo que yo vaya a utilizar Lo van a encontrar en el comentario fijado como siempre, ya lo saben Vamos a necesitar el Java, vamos a necesitar el Mali Parcher Que es muy, pero que muy importante Y en algunos computadores se llega a necesitar el Net Framework Listo, pero no, es muy raro que lo llegue a necesitar Pero hay algunos que si lo pide Va, entonces ya teniendo esto claro Vamos a ejecutar entonces primero lo que es el Java Y lo vamos a instalar en nuestro ordenador Le damos acá en instalar Esto va a variar dependiendo su conexión a Internet Listo, así que puede tardar un poco Puede que no tarde nada Dependiendo de su conexión y la máquina que ustedes estén utilizando Miren, en este caso pues fue bastante rápido Que cuando ya una vez que finalice Pues simplemente es cerrar Y listo Ahora bien, tomamos el Mali Parcher Le vamos a dar clic contrario Le vamos a dar en cortar Vamos a entrar a mi PC O este equipo Y donde está nuestro sistema operativo Listo, en mi caso pues Bueno, en la mayoría Es en Windows En disco local C Listo, entonces ustedes ya lo ponen acá Vamos en continuar Y listo Una vez puesto el archivo acá Vamos a darle clic contrario Y vamos a extraer Pero háganle aquí donde dice el nombre completo Para que les cree una carpeta inmediatamente De esta manera Ya está Abrimos la carpetita Tenemos nuestro archivo aquí Recuerden que tenemos la depuración USB De nuestro dispositivo activa Vamos a conectar el teléfono al PC Ya en mi caso lo tengo conectado Y vamos a ejecutar esto como administrador Al nosotros ejecutarlo como administrador Ustedes pueden aparecer Que aparecieron dos carpetitas Y el mismo comienza a bajar Una serie de archivos necesarios Listo Es algo que no va a tardar Dependiendo de su conexión a internet Y su máquina Vuelvo y repito Entonces ustedes simplemente Esperamos a que finalice Cuando nos aparece algo como DLE Algo así Acá en esta parte Donde dice binario Es porque ya está completado Listo Es porque ya podemos darle uso Al smiley parcher Pero entonces por ahora Vamos a esperar entonces A que termine Vamos a ver cuánto me tarda A mi Vale banda Cuando ya termine Va a quedar así como les decía IDLE Que ya parece que ya terminó Lo que vamos a verificar Es que tengamos Mock location activo Que es la que nos interesa Que es el tema de la ubicación Este smiley parcher Le va a dar la estabilidad Al joystick Que vamos a utilizar Ok Vale Entonces Cuando yo le de En donde dice ADB patch Nos va a llegar Una notificación al teléfono Una notificación de depuración USB Ustedes simplemente le dan En donde dice Aceptar Listo Para que comience Hacer el proceso Tienen que estar pendiente Con su teléfono en la mano Cuando le den ADB patch Entonces le doy ADB patch Le doy aceptar en el teléfono Y comienza a realizar el proceso Y comienza a realizar el proceso Este proceso tarda Dependiendo el rendimiento De su PC También Listo Entonces acá dice Descompilar Vamos a verificar Que acá en esta parte Nos va a aparecer Un archivo Listo Un .zip Que es el que vamos a utilizar Lo más importante Es que ustedes En toda esta parte De las letritas Se den cuenta Que no diga error Si alguno En algún momento Le sale un error Y aún así el archivo Se le creó Así como Acabó de aparecer No lo vayan a Flashar Porque Pueden dañar su teléfono Si tienen un error En el archivo No lo vayan a utilizar Eso que es muy importante Entonces esperamos Aquí ya lo está generando Listo Cuando se genera Nos abre inmediatamente La carpeta En donde está el archivo Verificamos entonces Que no tengamos Ningún tipo de error En esta parte Todo bien Listo No hay ningún tipo de error Ya podemos cerrar Esta cuestión Y ahora Pues como ya tenemos El teléfono conectado Simplemente vamos a activar La transferencia de archivos Poder pasar este archivo A nuestro teléfono Listo Entonces copiamos Este archivo Es bueno que lo guarden Para una copia Para que no tengan que hacer Este mismo proceso Nos vamos entonces A nuestro teléfono Y en el almacenamiento interno Lo vamos a pegar En el almacenamiento interno Verificamos Listo ya está Ahora bien Ya teniendo esto En el teléfono Ahora si volvemos Vale bandita Estamos de regreso En el teléfono El proceso ya es el siguiente Vámonos a lo que es Magix Manager Que sería nuestro root Vamos al apartado Que parece como una filita De rompecabezes Que sería el último O sea de estas Vamos a la última Y vamos a dar En donde dice Instalar desde almacenamiento Listo Y en donde diga Instalar desde almacenamiento Vamos a buscar acá Nuestro teléfono Que sería esta parte El almacenamiento interno De nuestro teléfono Y vamos a buscar El archivo Que pasamos Que sería Que se llama Smiley Parcher Módulo Listo Lo seleccionamos Nos apareció Done Aquí yo lo voy a dar En reiniciar Porque es obligatorio Y tenemos que reiniciar Nuestro teléfono Vale gente Ya reiniciamos El teléfono Ahora simplemente Entramos de nuevo A lo que es El Magix Verificamos El módulos Y vamos a ver Que nos aparece Smiley Parcher El que dice 7.4 Es de primeras Y pues ya está Cuando ya lo tengamos De esta manera Ahora simplemente Tenemos que ocultar Lo que es el root Como ocultamos el root Vamos acá A los ajustes Del Magix En la ruedita Luego aquí vamos a Dar en donde dice Magix Hide Activamos esta opción Que se llama Magix Hide Listo Después de activado Vamos a buscarla Aquí en el escudito Entramos en donde dice Magix Hide O Magix Hide Como se pronuncie Y vamos a ocultar El root A todas las aplicaciones Listo A todas las aplicaciones Que pues digamos Las aplicaciones de banco Las aplicaciones que ustedes Más utilicen así Y obviamente El Pokémon GO Ya tenemos que tener Previamente instalado El Pokémon GO Ojo De la Play Store El de la Play Store Va Entonces Seleccionamos Servicios de Google Play Verificamos que todas Estén marcadas Muy importante Verificamos que todas Estén marcadas De servicios de Google Play Vamos Vamos a seleccionar Por ejemplo El de la Play Store A ver Donde está la Play Store Desaparece la Play Store Así Aquí de una vez Entran aquí a la lupita Y le damos a dar En Mostrar aplicación Del sistema Para que nos detecte Todo lo del sistema Entonces Vamos a buscar La Play Store Aquí está la Play Store Entonces seleccionamos Verificamos que Marque todas Las casillas Esto como les digo Es muy importante Entonces Servicios de Google Play Google Play Store Vamos a buscar Entonces el Pokémon GO También A ver Donde está Acá está El Pokémon GO También verificamos Que queden marcadas Todas las casillas Del Pokémon GO Y vamos a buscar Algo que se llama Marco De los servicios De Google Acá está Marco de los servicios De Google También Los marcamos Listo Ahora si le vamos atrás Entramos aquí A Magic High De nuevo Y verificamos Que estén marcados Entonces Los marcó De los servicios Google Play Store Pokémon GO Servicios de Google Play Y pues solamente Las aplicaciones de banco Aplicaciones que no Vayan a ser compatibles Con Root Marcado ya todo esto Vamos a devolvernos A los ajustes de Magic Y le vamos a dar acá En donde dice Esconder la aplicación De Magic Ya ustedes le ponen Un nombre El que quieran Listo Por ejemplo Yo le voy a poner Kakashi Así Le voy a poner Por ejemplo así En aceptar Esperamos a que haga El proceso El mismo Magic Se va a reiniciar Como tal Listo Bueno Vamos acá en cancelar Vamos de nuevo Aquí en los ajustes Vamos a verificar Que ahora diga Restaurar Listo Ya no tiene que decir Esconder Sino restaurar Eso quiere decir Que ya tenemos El teléfono Roteado Root oculto Y ya el Pokémon GO No nos va a detectar Ese root Listo Que queda por hacer También les dejé El joystick Vamos a utilizar GPS joystick Pero en este caso Lo tengo Clonado Listo Este es el original De la Play Store Y esta es la clonación Obviamente para darle Más seguridad A sus cuentas ¿No? Obviamente En este método También tiene que respetar Tiempo de cooldown Y toda la cosa Todo normalito Así como en el PGShark Entonces Ejecutamos lo que es Nuestro joystick Les va a salir De esta manera A ver A ver Inicio Así Les va a salir De esta manera Como es la configuración Del joystick Tenemos que darle acá En donde dice Configuraciones Y vamos A habilitar esto La idea es que Usted desactiven Información de distancia Desactiven Este Mocking Indirecto Muy importante Vamos a activar El AGPS Reset Vamos a guardar La última localización Cerrar la aplicación Automáticamente Y auto iniciar El joystick De resto Esto ya es como La velocidad de caminata Es como ustedes Ya son su preferencia La configuración Más importante Es esta Que no tengamos activo Ni este Ni Mocking Ni la burla suspendida Eso es muy importante Que los tengan Desactivados Y una vez hecho esto Pues ya ustedes Simplemente vamos a establecer Una ubicación En el mapa Por ejemplo Me voy para el Pier39 A ver Pier39 Ya esta Listo Ya llega aquí al Pier39 Le damos acá En iniciar Ir a configuraciones Acá no tenemos Que buscar el joystick Que en este caso Pues es la copia De GPS joystick Yo le puse el nombre Hataque VF Full Que significa Hataque Ubicación Falsa Listo La activamos Nos devolvemos Damos de nuevo En iniciar Vamos a las configuraciones Nos va a llevar a las opciones De desarrollador Tenemos que buscar Algo que diga Seleccionar aplicación De prueba O ubicación falsa Algo así Elegir aplicación De ubicación de prueba Dice acá En algunos casos cambia Seleccionamos El joystick El Hataque VF Full Va Y listo Nos devolvemos De nuevo E iniciamos Otra vez el joystick Obviamente tiene Publicidad De la aplicación La cerramos Y listo Aquí tendríamos Nuestro joystick Y ya esta Solamente es ir A jugar al Pokémon GO Ahora bien Recuerden que con el tema root Podemos utilizar Distintos mods También Podemos utilizar PokeHall Podemos utilizar Pokémon Expreso Podemos utilizar Polygon Podemos utilizar Pogo AutoCatch Todas esas aplicaciones Ya mencionadas Ahí están Los videos En mi canal Va Ustedes simplemente ponen Pokémon Expreso Kakashi Hataque O Polygon Kakashi Hataque Pogo AutoCatch O Mod Farmer Kakashi Hataque Y ya esta Listo Vamos a poner la fecha De nacimiento Voy a iniciar sesión Con una cuenta Vale En este caso Inicie sesión Con la cuenta De club de entrenador Porque pues ya saben Tuve van En la cuenta principal Permisos de ubicación Todo bien Permisos de cámara Todo bien Estamos en vale Y listo mi gente Ya estamos Con el joystick En el Pierre 39 Algo que pues Esta Bastante bueno El joystick Pues funciona muy bien Ustedes le pueden poner Acá lo del mapa Acá pueden Para poner las coordenadas Y guardar favoritos Aquí es como para Ocultar el joystick Aquí es para ponerle El autocaminar Le aumentamos un poquito La velocidad Por ejemplo Y lo pongo Que camine automáticamente Y demás Es solamente joystick Aquí solamente Estamos cambiando La ubicación No tenemos Lanzamiento excelente No tenemos nada Como complejizar Pero para eso Están los mods Ya mencionados Que en este canal Pues tenemos todos los videos Sin embargo Yo voy a traer Otro video De como instalar El pokehall O pokemon de expreso Porque el pokehall Es el de paga O pokemon de expreso El gratuito Es suficiente Pero como pueden apreciar La ubicación Es totalmente estable El personaje No se mueve El personaje No se mueve De la ubicación Ni nada O sea Que salte de ubicación Ni nada Funciona bastante Bien hasta el momento Lo que es La ubicación Y lo mejor de todo Es que es con el pokemon go Original Al ser con el pokemon Como les decía Al ser con el pokemon go Original Pues por eso mismo Es que es más seguro Porque no estamos utilizando Una aplicación modificada Sino el pokemon go De la playstore El nativo De la playstore Cabe resaltar Respetar tiempos de salto No excederse En el límite de pokeparadas Tomársela con calma También Por ahora no hay reportes De baneos Siendo root Lo que yo les aconsejo Es que si se cambia A este método Root Como yo lo hice No jueguen con pgshar Con la misma cuenta Si van a utilizar Más pgshar Háganlo con otra cuenta No se pongan a cambiar Entre flies Que pgshar Y luego pokehall Luego que tal No Listo gente Para que lo tengan Presente Esto era lo que les aconsejo En el video Espero les funcione Si tienen dudas Como siempre aquí En los comentarios Recuerden que en el canal Me van a encontrar Los videos de los mods No olviden dejar ese like Suscribanse Aquí en la campanita Y vamos Si me va el éxito Si me va el van Gente Nos vemos en el próximo video